¿Qué hace maravilla? Bueno, pues tarde te sué en la cama No tiene tamaño, es así Y es así, ¿dónde está tu mamá? Y yo pensaba que vosotros Estabas a la telecomunada, ¿eh? Ay, man, yo sí Yo de momento soy seguidora de la telecomunicación Sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo tengo música americana, ¿no? Sí, 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 sí La globalización, la globalización ¡Suscríbete al canal! Por eso que hasta a mí me dicen, me ponen un tambor de cerebroso a mi madre. ¡Gracias! 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 ¡Ewhat? ¡Está verdad! ¡Not aALD reste! ¡Gracias! 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 Hay lo que hacer es coger el plano siempre de puerto a ver un poquito a ver este marco no estaba nada barra en la superbrinada de todo lo que no pasó me quedé pa' allá me quedé pa' allá no quedó tranquilito me quedé pa' allá no quedó me quedó me quedó no quedó no quedó ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!